Jeremías 13, Yahvé me dijo así, anda y cómprate una faja de lino y te la pones a la cintura, pero no la metas en agua compré la faja, según la orden de Yahvé, y me la puse a la cintura. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé por la segunda vez, toma la faja que has comprado y que llevas a la cintura, levántate y vete al Éufrates y la escondes allí en un resquicio de la peña. Yo fui y la escondí en el Éufrates como me había mandado Yahvé. Al cabo de mucho tiempo me dijo Yahvé, levántate, vete al Éufrates y recoges de allí la faja que te mandé que escondieras allí. Yo fui al Éufrates, cabé, recogí la faja del sitio donde la había escondido y he aquí que se había echado a perder la faja. No valía para nada. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Así dice Yahvé, del mismo modo echaré a perder la mucha soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malo que rehúsa oír mis palabras, que caminan según la terquedad de sus corazones y han ido en pos de otros dioses a servirles y adorarles, serán como esta faja que no vale para nada. Porque así como se pega la faja a la cintura de uno, de igual modo hice apegarse a mí a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo de Yahvé, con idea de que fuesen mi pueblo, mi nombradía, mi lor y mi pres, pero ellos no me oyeron. Diles este refrán. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Todo cántaro se puede llenar de vino. Ellos te dirán. ¿No sabemos de sobra que todo cántaro se puede llenar de vino? Entonces les dices. Pues así dice Yahvé. He aquí que yo lleno de borrachera a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes sucesores de David en el trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Y los estrellaré, a cada cual contra su hermano, padres e hijos a una, oráculo de Yahvé, sin que piedad, compasión y lástima me quiten de destruirlos. Oíd y escuchad, no seáis saltaneros, porque habla Yahvé. Dad gloria a vuestro Dios Yahvé antes que haga oscurecer, y antes que se os vayan los pies sobre la sierra oscura, y esperéis la luz, y él la haya convertido en negrura, la haya trocado en tiniebla densa. Pero si no le oyeréis, en silencio llorará mi alma por ese orgullo, y dejarán caer mi ojos lágrimas, y verterán copiosas lágrimas, porque va cautiva la grey de Yahvé. Di al rey y a la gran dama, humillaos, sentaos, porque ha caído de vuestras cabezas vuestra diadema preciosa. Las ciudades del Negev están cercadas, y no hay quien abra. Todo Judá es deportado, deportado en masa. Alza tus ojos, Jerusalén, y mira a los que vienen del norte. ¿Dónde está la grey que se te dio, tus preciosas ovejas? ¿Qué dirás cuando te visiten con autoridad sobre ti? Pues lo que tú les enseñabas a hacer sobre ti eran caricias. No te acometerán dolores como de parturienta. Pero acaso digas en tus adentros, ¿por qué me ocurren estas cosas? Por tu gran culpa han sido alzadas tus faldas y han sido forzados tus calcañales. ¿Muda el cusita su piel, o el leopardo sus pintas? También vosotros podéis entonces hacer el bien, los avesados a hacer el mal. Por eso os esparcí como paja liviana al viento de la estepa. Esa es tu suerte, el tanto por tu medida que te toca de mi parte, oráculo de Yahvé. Por cuanto que me olvidaste y te fiaste de la mentira. Pues también yo te he levantado las faldas sobre tu rostro, y se ha visto tu indecencia. Ah, tus adulterios y tus relinchos, la bajeza de tu prostitución. Sobre los altos, por la campiña he visto tus monstruos abominables. ¡Ay de ti, Jerusalén, que no estás pura! ¡Hasta cuando todavía!